El poeta ecuatoriano Ramiro Oviedo que un directo de derecha le haga morder el polvo. De este nuevo libro y de su combate poético y del colectivo Meteor y su revista de creación poética, Ramiro Oviedo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes, Jordi. Muy contento de estar nuevamente aquí en este estudio. Agradezco a Radio Francia Internacional por este espacio y estoy listo para este encuentro. Estamos felices de que estés aquí entre nosotros. Permíteme, Ramiro, que explique antes que nada que has nacido en la ciudad ecuatoriana de Chamobo en 1952, si no me equivoco. En el seno de una familia numerosa tenías 10 hermanos, creo. Y me gustaría que nos contases si es cierto que fue por culpa de una monja francesa que vas a ir a la capital, a Quito, para hacer estudios un poquito más intensos. Bueno, en verdad, nací en este pueblo de Chambo y viví ahí hasta la edad de 4, 4 años y medio. Luego mis padres decidieron emigrar hasta la capital y pues es ahí donde un barrio bien duro, el viejo Quito, lo aprendí a conocer de memoria como la palma de mi mano, este barrio. Un día me encontró una monjita de la caridad que era una monja inmensa, parecía un monumento, era majestuosa. Era francesa y me encontró jugando fútbol en la calle y al ver que tenía las rodillas sangrantes y los codos sangrantes y la ropa descuartizada, me dijo, oye, tú, ¿qué pasa? ¿No tienes padres? ¿Dónde vives? ¿Cómo es esto? Todas las tardes te veo aquí destrozándote. Y le dije, sí, mis padres viven no muy lejos. Dice, llévanme, quiero conversar con ellos. La llevé, hablaron con mi madre y dentro de, no sé, media hora habían resuelto alguna cosa importantísima. Después me di cuenta, habían negociado que yo entraría a un colegio interno, a un colegio de padres, de curas. Y estuve interno ahí seis años. ¿Era un seminario? Era un seminario. O sea, que el futuro estaba predestinado para ti. Estaba predestinado por las razones sociales de mi familia. ¿Pensaste alguna vez en El rojo y el negro de Zendal? Completamente ese libro. Cuando lo leí la primera vez me tuvo fascinado. Y hasta hoy, lo vuelvo a leer, me fascina. Porque creo que hay una prolongación de todos los fantasmas de cualquier seminarista que pasan en ese libro. Y cuando vine a Francia, una de las razones para venir a Francia era ir a conocer de Sansón, porque ahí pasaba la historia con Madame Matilde de Renal. Julián Sorel. Julián Sorel, exacto. Bueno, no todo fue negativo ahí en ese seminario. Un profesor de literatura, colombiano por cierto, va a despertar en ti el gusanillo de la poesía. ¿Esa es la función de un profesor? ¿Despertar conciencias poéticas? Tuve suerte de encontrar ahí algunos profesores magníficos, ¿no? Era un seminario donde habían algunas curas franceses y ahí aprendíamos griego y latín. Éramos desde primer curso, desde cuando uno tiene 11 años, 12 años, estábamos metidos en el griego y en el latín. Eso fue extraordinario. Lo otro era el paisaje. Estamos encerrados, cuando sales al momento de la recreación, ¿qué es lo que ves en el recreo? Te vas a pasear, te vas a dar la vuelta por la hacienda. Era una hacienda inmensa. Entonces, tienes un momento de encierro y de vida profunda contigo mismo. Es una cita personal contigo, lo que pasaba ahí. Y bueno, encontré este padre, Pedro Patiño, que fue mi profesor de literatura, quinto y sexto curso. Y cuarto también, cuarto año. Y en cuarto curso comenzó la historia, porque él nos empezó a obligar, entre comillas, a escribir. Y yo escribía unos poemitas por ahí que nunca estuve seguro que fuesen poemas buenos. Pero como ya conocíamos a tantos poetas que nos obligaban a aprendernos de memoria muchos poemas y a recitarlos en el momento del desayuno y del almuerzo y de la merienda, de la cena, uno estaba embebido de poesía. Eso fue algo fantástico del seminario. ¿Qué pensaste cuando viste la película El círculo de poetas desaparecidos? Esa película británica en la que un profesor entusiasma a los alumnos. Pues yo me veía un poco a mí mismo, porque fui profesor desde muy joven. A los 20 años comencé a trabajar como profesor en liceos difíciles, en colegios complicados. Era ahí, los jóvenes estaban surfeando con la vida y la muerte. Habían sido rechazados de muchos establecimientos. Y llegaban a este colegio donde yo trabajé, que era, bueno, algo muy, muy, muy difícil. Pero bueno, lo hicimos. Pasó, fue una bella aventura, un desafío extraordinario. Y mira que de ahí han salido algunos artistas. Tengo exalumnos poetas, exalumnos pintores, exalumnos fotógrafos de arte, exalumnos bailarines. Bueno, gente por la que nadie daba nada. De algún modo son tus hijos, ¿no? De alguna manera, sí, creo. Pero claro, me habría gustado involucrarme mucho más en sus vidas. Y era difícil porque yo trabajaba con ellos. Les veía desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde, 1 y media. Luego tenía que ir a otro liceo de 1 y media a 6. Y luego a otro liceo de 7 de la noche a 10 y media. No tenía mucho tiempo. Mi vida fue trabajar. Toda mi vida. Y en 1987 decides exilarte aquí en Francia. ¿Tan mal iban las cosas políticamente ahí en Ecuador? Sí, la verdad que fue un periodo muy duro. Yo veía como algunos compañeros, camaradas, iban desapareciendo. Otros morían. Otros se suicidaban. Otros terminaban muy mal de la cabeza. Entonces yo dije, aquí no tengo futuro. Empecé a asfixiarme en Quito. Y vendí mi Volkswagen viejo. Compré pasaje de ida y me vine a Francia. ¿Y aquí en Francia vas a desembarcar en el norte del país? ¿En Boulogne-sur-Mer? No, no todavía. Al comienzo desembarqué en el sur, en los Pirineos, en Saint-Gaudon. Sí. Una maravilla. Tengo unos recuerdos extraordinarios de mi estadía ahí. Sí. Y luego fui a Boulogne. ¿Por qué fuiste a Boulogne-sur-Mer? Boulogne-sur-Mer porque fue ahí donde encontré un trabajo. Yo había trabajado como lector de español durante algún tiempo. Envié mis papeles a todos los rectorados de Francia. Y no tenía respuesta hasta que alguien me propuso un trabajo cerca de Lyon como educador en una foyer de Yona. Que eran delincuentes, vamos a decir así. Y yo me quedé a trabajar ahí como responsable. Y con mi experiencia de profesor hice muchas cosas muy simpáticas con esa gente. Bueno, y ahí es que recibo una carta de Lilo diciéndome, tenemos unas horas de español si quiere venir para acá. ¿En la universidad? Entonces fui a trabajar en Enambo-Mont. De acuerdo. Ahí trabajé unos cinco meses. Luego se acabó eso porque no podía ser profesor titular. Siempre era metra auxiliar. Entonces luego se acabó eso y me propusieron nuevamente dentro de algún tiempo un puesto en Calais. Un puesto en Calais y ahí fui a trabajar a enseñar griego y latín. Porque no había un puesto de español en toda la academia del norte de Francia. Con eso me salvé. Fue el seminario que me salvó. Que estaba precisamente en vías de desaparición, en la enseñanza. Así es. Terrible. No se puede permitir dejar partir. El neoliberalismo. Terrible. En la universidad, ahí en el norte de Francia, vas a crear un departamento de literatura hispana y latinoamericana. Sí, es lo que llamábamos la sección de estudios hispánicos e hispanoamericanos. Esto lo hicimos con una amiga y una colega profesora también porque yo no tenía todos los instrumentos a nivel administrativo para manejarle eso. Pero todo el resto sí, y de sobra. Así que lo creamos y funcionó muy bien. Sigue funcionando. Un verdadero combate. Un verdadero combate. Figúrate que hoy tomando el tren me encontré con un chico, el controlador del tren. Me dice, yo le entrego el papel y me dice, Oviedo, usted fue mi profesor en la Universidad Litoral en el año 95. Imagino, no te puso una multa. No, 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 no. Menos mal. Volviendo a tu libro, el ring del poeta, que acaba de editar aquí en francés la editorial La Chouette imprévue, Meteor es el brazo, esa editorial, La Chouette imprévue, es el brazo escrito, por no decir armado, del colectivo Meteor, ¿no? En el que tú estás. ¿Qué es el colectivo Meteor? Exactamente, te voy a explicar. Bueno, hace unos años, hace cuatro años, nos encontramos por azar cuatro personas, que son ahora mis colegas, miembros del grupo Meteor, que es un colectivo de poetas, ¿no? Instalado en Amiens, y dijimos, bueno, nos empezamos a reunir, a cruzarnos los textos, a discutirlos y a ver si podíamos ir más allá. Figurata, ya van cuatro años, hemos hecho tres números de la revista Meteor, hemos convocado a poetas de alto calibre, por ejemplo, Serge Pei, en el primer número. Hemos invitado a Ramburg, en el segundo número, y el tercer número está invitado el poeta belga Werner Lambersi. Sí, también hay pintores que invitamos, y muy buenos, tú los vas a descubrir después cuando veas la revista. Precisamente me hablabas de Serge Pei, escribe el prólogo del Ring del Poeta, Serge Pei, quien es Premio Nacional de Literatura y Premio Apolinaire. Sí, sí. Es un peso pesado de la poesía francesa. Es para mí el más grande poeta vivo de Francia, actualmente. Lo conozco desde hace, desde que llegué a Francia, lo conozco, por azar igual. En el Ring del Poeta afirmas que la poesía es un deporte de combate, del que muchos salen mal parados. Como ya nos contabas en tu libro Fieras, ¿no? Fauve, aquí en francés. Es peligrosa la poesía, el combate. Es la literatura, la poesía son ejercicios peligrosos. No recuerdo quién, me parece que es, no recuerdo el nombre, bueno, un escritor turco que decía que la poesía es el ejercicio más sangrante que hay de todas las artes. Y creo que es Nacin Iqmet. Y es porque, lógicamente, hay que dar la cara, hay que correr riesgos. La poesía es todo, excepto el confort, excepto el conformismo y la obediencia. La poesía es todo lo contrario. Entonces hay que asumir los riesgos, entrar, como decía Bolaño, irse por la punta izquierda al filo, donde ya se acaba la cancha, y al otro lado no hay terreno, hay el abismo. Y poder centrar. Y hay que entrar por ahí, y driblar, e intentar llegar a marcar un gol. Tu libro está compuesto de 12 asaltos, 12 rounds, 12 preguntas. La entrevista puede ser también un deporte de combate. De hecho, yo pienso que aquí estamos en un ring, este es un tinglado. Este es un cuadrilátero, no hay las cuerdas, pero somos dos contendientes o contendores en el ejercicio de esta oralidad hermosa que es la de la entrevista. No puedo evitar hacerte alguna de las preguntas que tú planteas en tu libro, en cada round, como por ejemplo, ¿cuándo y por qué el poeta sube al ring? ¿Por qué te subes al ring? Uno siempre está en el ring, uno nace en el ring. En mi caso, yo me di cuenta que el primer golpe que recibí fue una patada en el vientre, cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Y el autor era el Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí empecé perdiendo. Entonces, después, como cuento en el round, me parece que es en el round 1, yo cuento la historia de un boxeador que fue mi ídolo cuando yo era pequeño. Ahí en el barrio donde yo vivía, que quedaba a una cuadra de la cárcel municipal, y a una cuadra del hospicio, y a una cuadra del barrio de putas más famoso de Quito. Yo vivía ahí. Cada año, no recuerdo en qué mes, había las fiestas patronales de la cárcel, y venía Eugenio Espinosa, campeón nacional de box, a enfrentarse al más terrible mastodonte de la cárcel, que generalmente eran delincuentes, criminales, matones. Y Eugenio Espinosa iba gratis, gratis, no le pagaban nada, iba para colaborar con los presos, para que viviera un momento de alegría, etc. Yo tenía siete años y estaba ahí mirando eso. Me confesabas que nunca has sido boxeador profesional, pero que de pequeño ya tenías que medirte con los puños. Sí, había que, en el barrio donde viví, mira, era terrible. Uno estaba obligado a ser alguien. Si no eres alguien, eres el objeto de burla de todo el mundo. Entonces, para ser alguien, había que demostrarlo. Sea con los golpes, sea, yo generalmente con el fútbol. Yo era guardián, era arquero de un equipo de fútbol, jugábamos en la calle. Y era un arquero suicida, verdaderamente. Y claro, me tocó también pelear mucho por defender a mi hermano, que era un buscapleitos inconturnable, mi hermano. Y claro, él se metía siempre con más grandes y cuando venían me tocaba mirar la cara. Ahí aprendí el box. Cuéntanos, Ramiro, ¿qué fue tu primer entrenador? ¿Tus modelos o mentores que tuviste? Quizás ese profesor colombiano del que nos hablabas. Sí, aparte de este mentor, porque como ya hago el paralelismo entre la literatura y el box, sí, el primer mentor es el padre Pedro Patiño. Y tuve otros en la universidad, un profesor extraordinario que se llamaba Manuel Zavala Ruiz y otro en la universidad católica que se llamaba Manuel Corrales Pascual, un español. Tuve mucha suerte, tuve unos profesores de película. ¿A quién les debo mucho? Tuviste suerte hasta que recibiste el primer golpe. ¿Cuándo recibiste el primer golpe? Ya te digo, cuando estaba en el vientre de mi madre, el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, hay golpes que después se los recibe de manera inesperada. Y ahí ya toca empezar a buscar un entrenador, un mentor. Y ahí respondo a tu pregunta. Yo creo que los primeros mentores fueron los santos. Estuve en el seminario y me empecé a leer la biografía de todos los santos. Me parecía genial. Ahí también empieza la literatura para mí. Luego, 12 años, me empecé a leer todo Tarzán. 11 volúmenes de Tarzán, pero no dibujitos, novelas completas. Y es ahí también donde se consolida en mí la literatura. Y luego ya buscando mentores de carne y hueso, los héroes de la lucha mexicana. Estos santos, el enmascarado de plata, había el águila negra, había muchos luchadores. Pero en mi casa estaban los más importantes. Mi mamá. Mi mamá, Lucía Valdivieso de Oviedo, sultana de los Andes. Y mi hermano, César Saúl, que es ojo clínico este niño. Y de viejo incluso, ojo clínico, boxeador aguerrido, que después de haber sido contado hasta ocho en el séptimo ron, se levanta de golpe, echa un toro y le pone cao al COVID-19. Qué combate. Qué combate. Nos hablamos del santo. La lucha libre es más teatro que combate, ¿no? Sí. Comparado con el boxeo. Completamente. Ahí hay mucha más representación, ¿no? Está hecho para espíritus más... Para espectadores más golosos, vamos a decir, de ficción. En cambio, que el boxeo, la sangre, corre y es en serio. En el mundo de la poesía, ¿hay más luchadores de lucha libre que boxeadores, quizás? No soy quien para juzgar, pero a veces uno cae sobre colegas poetas que deberían estar vendiendo naranjas en algún lado, porque de poetas no tienen nada. Hay que luchar para ser poeta. Luchar no solo con el lenguaje, sino en la vida. En la vida, la vida, yo no entiendo cómo... Mira, es que tú has visto alguna vez un boxeador que venga de la clase alta. Yo no conozco. Todos los boxeadores que yo conozco vienen de las banlieues, de los barrios, de las afueras, ¿no? De los extramuros vienen. Esos vienen de la cloaca, prácticamente. Y esos, yo conocí en Calais la familia Jacob, los hermanos Jacob, su abuelo. Era una saga de boxeadores ahí. El abuelo, el hijo y el nieto, todos boxeadores. Y vaya a ver, campeón mundial, ¿ah? Han llegado al campeonato mundial y han sido campeones de Francia. No tenían mucho que perder. No tenían mucho que perder, en cambio tenían mucho que ganar. El amor del pueblo. La ciudad de Calais los tiene como ídolos. A los torreros en España que venían de extractos sociales pobres, decían que lo único que tenían que perder era el hambre. Exactamente. Ramiro, no me gustaría dejarte marchar sin que nos leyeras unos versos de uno de tus poemas en que nos hablas del valor del miedo. Me parece muy interesante. ¿Podrías leernos? Con mucho gusto. Ser valiente. Las pelotas. Hay que tener miedo. Es en el miedo donde se forja el campeón. Miedo de los perros, del vértigo, del trueno, del rayo. De hallarte de golpe en la boca del lobo, del diablo. Miedo de terminar caos. De no poder levantarte después de los 10 segundos. Miedo de que el árbitro suspenda el combate cuando tu rostro se pierda entre la sangre. Miedo de un golpe bajo. De que todo se acabe por tu falta de combatividad. O sea, por cobardía flagrante. Ahí en el cuadrilátero, la sala vacía. Las luces apagadas. Se podría levantar una estatua de aluminio. Una pirámide de latas de cerveza. A tu mediocridad. Será tarde para justificarse diciéndose que la culpa fue del volumen. Que no supiste manejar las hipérboles. Menos todavía las elipsis. Esas mujeres alocadas o en desesperada busca de oxígeno. Que no sabías que la superficie del cuadrilátero sobrepasaba a la del triángulo rectángulo. Soñar con dar un golpe salvador después de haber acumulado retraso en cada asalto. Y cuando es difícil mantenerse en pie, es absurdo. Por desgracia, es lo que ocurre a veces. Uno está atento a lo que pasa afuera del cuadrilátero. Y al mismo tiempo obsesionado por saber cómo pegan los campeones. Así uno pasa la vida haciéndose romper la cara por mastodontes. Somos unos pobres boxeadores de mierda. Con poemas de barro. Hipérboles que van directo al matadero. Con los guantes calzados. Muchísimas gracias, Ramiro. Ramiro Viedo, desgraciadamente, ha tocado la campana del final del combate. Gracias de nuevo. Ya lo saben, el libro de Ramiro Viedo, poeta ecuatoriano, ha sido editado aquí en francés por la editorial La Chouette imprévue, el búho inesperado. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Laurie Prisson y Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Quito también, gracias a una cadena de televisión internacional que emite desde Montevideo, en Uruguay, y que se llama UCL, un canal latino. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.